amigos comenzamos estamos en un nuevo vídeo de física y esta vez vamos a presentar este ejercicio que ya lo resolví pero lo vamos a volver a resolver todo, todo, todo y todo voy a borrar todo hasta que lo hagamos en todo es así de largo, muy largo bueno estoy haciendo este vídeo básicamente para estudiar física el lunes tengo parcial espero que me ayuden un poquito bueno entonces decía que dos cargas positivas iguales a y iguales q1 y q2 se localizan en x igual a 0, y igual a 0.3 metros y la otra carga en x igual a 0, y igual a menos 0.3 metros las distancias no son negativas pero es simplemente como una ayudita le he anunciado para nosotros posicionar las cargas respectivamente a hallar la magnitud de dirección de la fuerza eléctrica total neta neta significa la fuerza eléctrica total que ejercen estas cargas sobre una tercera carga también puntual q, llamada q, que equivale a 4 microcoulombs en la posición x igual a 0.40 metros y y es igual a 0 en la parte del gráfico lo tenemos estas dos cargas van a hacer una fuerza eléctrica a esta carga, la q si vemos esta carga primerita esta a 0.3 metros del origen arriba en y y esta también en 0.3 metros pero en negativo esta esta es una distancia de 0.4 metros listo tenemos el ángulo cierto no no tenemos el ángulo de acá pero tenemos las fuerzas eléctricas las cargas de cada la carga puntual en q2 tenemos 2 microcoulombs en q1 tenemos 2 microcoulombs en q1 tenemos 2 microcoulombs estas son las mismas idénticas todas son positivas entonces van a ver esta cuba a recibirme las fuerzas de repulsión y bueno tenemos necesitamos hallar entonces este ángulo necesitamos hallar la este valor que podría ser la hipotenusa y si si podría ser perfectamente que más tenemos por acá ahora vamos a comenzar a hacer la gráfica para para estudiar el vector fuerza de 1 a q que es este que tenemos acá este vector nos va a dar gracias a que esta está ejerciendo la fuerza a esta carga pues nos va a quedar que nos va a tocar descomponer las fuerzas en vectores entonces fuerza de 1 a q en x y la fuerza de 1 a q en y tenemos entonces también que se nos genera un triángulo rectángulo este ángulo por por ley de los de los ángulos opuestos y el cerno nos quedaría al otro lado bien nos queda esta forma y entonces diríamos que el cateto en x en x tendríamos que usar el cateto y en x que se pasa el cateto opuesto va a ser coseno ah no perdón 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 dirige al revés el cateto opuesto también llevamos al seno el adyacente va a ser coseno listo melo bueno que vamos a hacer entonces primero podemos hallar entonces este valor de distancia que hay entre las dos las dos cargas vamos a hallarlo nos empieza a decir que h al cuadrado es igual a al cuadrado y podemos decir esto 0.3 cuadrado más 0.4 cuadrado cierto nos podría dar lo mismo entonces vamos a resolver esto 0.3 al cuadrado más 0.4 al cuadrado 0.25 0.25 tenemos que sacar este con raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado de ahí por ejemplo vamos a borrar vamos a ponerse un poquito ah y vamos a ponerse un poquito listo nos queda h es igual a la raíz de 0.025 0.025 0.025 0.5 0.5 0.5 que? pues metros listo ya tenemos este valor eh podríamos entonces buscar el ángulo este ángulo lo podríamos buscar y podríamos utilizar podríamos utilizar cualquiera podríamos utilizar seno y vamos a utilizar seno para aviar este ángulo entonces seno el seno del ángulo va a ser igual al eh el candeto opuesto que va a ser el candeto opuesto este es el candeto opuesto es el punto 3 el punto 3 metros sobre eh ah no no nos podría servir el seno nos podría servir ahí bueno si nos podría servir el seno si 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 porque acabamos de guiarle protenosa que esto es que esto es el mensaje bueno entonces el seno va a ser igual a el candeto opuesto que es 0.3 sobre eh la hipotenusa que es 0.5 vale entonces eso nos va a quedar eh arco seno de esto 0.3 sobre 0.5 vale entonces eso nos va a quedar eh arco seno 0.3 al ángulo de sarcoseno de 0.3 sobre 0.5 nos va a dar un ángulo de 36 punto 86 grados hablando en grados bueno ya tenemos algo de valores este ángulo va a ser el mismo de este ángulo entonces que podemos comenzar a hacer vamos a empezar a descomponer las fuerzas para empezar a descomponer las fuerzas necesitamos entonces saber eh a ver necesitamos saber la fuerza de 1 q la magnitud de la fuerza de 1 q ajá vamos a desallar la magnitud de la fuerza de 1 q que va a ser igual a la constante de coulomb por las cargas puntuales que es la carga 1 q1 y la carga q sobre la distancia de separación que va a ser 0.5 metros al cuadrado eh dejémoslo como h al cuadrado y ahora si podemos despejar bueno aquí lo que haríamos entonces sería solamente despejar la constante de coulomb va a ser 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado por la carga carga puntual q1 que es 2 micro coulomb y 2 micro coulomb pasados a coulomb va a ser 2 por 10 a la menos 6 coulombs por la carga q que va a ser 4 micro coulombs que va a ser 4 por 10 a la menos 6 coulombs esto sobre la distancia de separación entre las dos cargas puntuales que es eh 0.5 al cuadrado 0.5 metros al cuadrado bastante mantener las unidades entonces simplemente vamos a hacer esta operación y vamos a definir cual es la magnitud de la fuerza de 1 a q entonces nos va a quedar 8.99 por 10 a la 9 entonces hay que poner todo en paréntesis por 2 eh por 10 a la menos 6 por paréntesis por paréntesis por paréntesis 4 por 10 a la menos 6 por paréntesis dividido dividido entre 0.5 al cuadrado y nos da una magnitud de 0.2876 con esta magnitud ya podemos descomponer las fuerzas vectoriales en x y en y para hallar sus valores y sus respectivos valores es que vamos a hacer ahora es fácil hacer una descomposición de fuerzas entonces vamos a continuar entonces por acá y lo que vamos a hacer va a ser lo viviente vamos a hacer vamos a hacer la fuerza de 1 a q en x va a ser igual entonces a la magnitud de la fuerza 1 a q que es 0.2876 newtons y por 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 lo que habíamos mencionado antes de las identidades trigonométricas entonces el cateto el cateto opuesto digo el cateto al jacento va a ser coseno entonces vamos a multiplicar esto por coseno del ángulo que habíamos averiguado que es 36.86 cada vez cada y eso en que dirección nos da está en y positivo eso nos va a quedar y positivo listo entonces esto nos va a dar simplemente multiplicamos con las operaciones de la calculadora 0.2876 por el coseno de 36.86 de todas las formanidades entonces esa magnitud nos va a dar 0.23 0.23 es una siguiente 0.23 eh sunny newtons ay que bonito se parece wallpapers wallpapers no no perfecto es una buena foto hay que tomarles mucho si bueno entonces para continuar aquí es lo que tengo que hacer vamos a hallar entonces la fuerza de una Q en hielo la fuerza no nos va a dar entonces nos va a dar entonces con la magnitud que ya habíamos encontrado de forma escalar por ahora no es por el coseno sino por el seno del mismo ángulo que es 36.86 y esto nos da en J negativo osea que esto nos va a quedar negativo nos va a quedar en J siempre hay que ponerle este simbolito que significa vector unitario para decir que estamos trabajando con vectores entonces ya aquí esto nos va a quedar y cuando nos va a quedar menos 0.2876 por el seno del 36 punto 86 menos 0.17 0.17 gota Muy bien, ahora por aquí, no queda muy bien, pero lo voy a hacer acá, la fuerza entonces, de este vector F1 a Q, la fuerza total, bueno no es una fuerza total, es la fuerza vectorial en sus dos componentes, va a ser igual a, aquí simplemente ponemos IJ, 0.23, 0.23 en I, y ponemos negativo, porque está negativo, en J está negativo, 0.17 en J, y entonces, esto es lo que estábamos buscando, ahora nos toca hacer lo mismo, pero, analizando la carga, la fuerza, la fuerza que está ejerciendo Q2 a Q, a Q, vamos a hacerlo, tenemos que hacer un grafito rápido, lo digo yo que soy superlante, haciendo gráficos, tenemos azulito, tenemos esta carga azulita, que es la carga, que le están ejerciendo la fuerza, que es esta, es Q, vale, y esta otra carga le está ejerciendo la fuerza, que es una fuerza de repulsión, con lo tanto las dos son del mismo signo positivo, que va a pasar acá, vamos a tener el mismo ángulo, vamos a tener la misma longitud, entre las dos cargas, la longitud tenemos entre las dos cargas, si 0.5, que ya la veamos acá, 0.5, pero el ángulo, bueno, vamos a dibujar un plano cartesiano, acuérdense que si no tiene también lo que tiene la presión, es un premio, pin, 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 vale, vamos a acordar un poco, que nos queda, atrasos, especiales con, te bajo, te bajo, te bajo, te bajo, te bajo, te bajo, te bajo. Y listo, vamos a hacer entonces lo mismo, simplemente necesitamos un gráfico para saber dónde vamos a poner este ángulo. Este ángulo anteriormente estaba acá, cierto, 1 teta puede ser, sí, cualquiera, y la fuerza ejercida está, el vector, la fuerza que me quedó en un gráfico todo choco, pero se entiende el propósito. Tengo que escriben formas a, a mi mamá, jejeje. ¿Qué me dice mi mamá? A ver, la foto del teta. Bueno, entonces, este lado es el vector fuerza, t2, acu, acu, vector, eg, el cual tiene, su ángulo, cual su ángulo, debería, estar, aquí. Tenemos que analizar el ángulo acá, por lo de, lo de los opuestos, ¿no? Si, fa, tenemos el ángulo acá, cierto, este mismo ángulo va a ser este mismo ángulo de acá. ¿Tú got it? That's right. Por eso es que utilizamos el ángulo, o ponemos el ángulo ahí en ese, en ese, en ese, en ese ángulo rectángulo. Entonces, ahora, este nos va a dar, rectángulo, rectángulo. Pin, 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 pin. Entonces, este, que está en x, nos va a dar, el f2. Aquí nos va a quedar, aquí nos va a quedar, f2, c2 a q, por, cateto, cateto opuesto, va a ser, el seno. Y el otro, ay, cuando va a ser, se voltea, que chévere. Y el otro va a ser, f2, q, en coseno, de y. ¿Vale? 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 Listo. Entonces, ya podríamos comenzar a, a hacer estas operaciones. El valor nos va a dar igual, que el que hayamos con la, con la ley de Coulomb. La fuerza va a ser igual porque las dos cargas son iguales. Y están en la misma posición, y tienen la misma distancia entre, entre todas ellas. Entonces, vamos a utilizar la misma, 0.2876. La fuerza, c2 a q, la magnitud de la fuerza, va a ser 0.3, 0.2876, 0.2876, 0.2876, newton. Ok. Voy a eliminar este coso de acá. Vector. Q. Oye. Q. Está cargando. Este ángulo va a ser de, 36.86, me parece. 36.86. Es decir que este ángulo va a ser el mismo de acá. Y bueno, no perdamos más tiempo, ya continuemos a descomponer las fuerzas en vectores. 2 a q, en x, va a ser igual entonces a la magnitud de esta fuerza, 0.2876, newton. Por, el seno, ¿cierto? El seno, el cateto opuesto, y seno. Seno del ángulo, el mismo ángulo que habíamos hallado, 86 grados. En, y positivo. Y positivo. Y positivo. Ahora, entonces, un valor t, ya lo veremos, 0.2876, por seno del 36.86, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.25, no sé si se van a salir con el 25, nada, 0.17, si o no está bien. A ver, es mi gato, por cierto. Es mi gato. Es mi gato. Yo tengo un gato, macho. No sé que es por qué me estoy contando esto. No van a ir a entender. Bueno, 0.17, newtons, solo me sirven para subir. A ver, acá. 0.17, newtons, en I. Vale. Eh, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Eh, sigue entonces la fuerza de 2 a Q en Y. Monique está en Vectoriano por Modectoriano. Oye, también. Ah, ah, ah. Ah, ah. También vamos, 0.2876, newtons, por, ya no en seno, si no, pues ya no en, tapas, yo en table. 0.2876, newtons, por, ya no en seno, si no me lo poseen. Tapas, yo tambi, tapas, yo. Tapas. 036.86 grados. En J. Y J, ¿qué es? Rota es positivo, no hay problema Rota es positivo porque Está acá subiendo Y ahora se van a apuntar Bueno Oh shit ¿Qué? ¿Cómo tienes la? Ah 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 ¿Cómo tienes la? Bueno, de 0.2876 Hola ¿Qué? 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 ¿Cómo tienes la de 0.2876? Uh Eso nos da 0.2 0.23 J Y entonces Entonces ya vamos a decir Que la fuerza De este Formado vectorial Va a ser 0.17 0.17 En i Vamos a limpiar el vector En i Más 0 0.23 En j Entonces Entonces lo que necesitamos es simplemente Hacer La fuerza total Hoy ya tenemos Los dos Entonces simplemente vamos a sumar La fuerza total Formado vectorial Va a ser igual F2 F2 Más F1 AQ De la fuerza total Va a ser igual 0.17 0.17 En i Más 0.23 En i Más 0.23 En i Más 0.23 Más 0.23 El otro me da Menos Menos 0.17 Menos 0.17 F2 Así lo corro un poquito Simplemente el newton Las unidades son importantes Nadie se había preocupado por las unidades Tanto como yo Se habla muy fácil ¿No? Hola, 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 hola No, pues yo hablo normalmente así Y Empecé a escuchar bien 26 minutos con este ejercicio Increíble Ya lo había hecho Soy muy lento La fuerza total Ya podemos hacer dos operaciones Acá Y va a dar entonces Si con i Va a dar una suma 0.17 Más 0.23 Y va a dar 0.17 Más 0.23 0.4 Y me da eso Acá así 0.4 Ay, no ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Me teo mal eso, no? Marica Voy a ver Voy a ver No lo estaba acá Paso allá El objeto opuesto Va a ser seno Apuesto ya se entiende Va a ser seno Así Así Y 0.23 Ok, sí, ni... ¡Daniyo! Va a mirar la gráfica del profesor Porque está muy claro ¿Por qué? ¡Ah, marica! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Ahí me confundí Porque este ángulo no va acá Porque va acá Por ende, como lo puse acá, medio acá Y va, iría acá ¡Ah, digo! Amigo, amigo Amigo, amigo Igual no pasa nada Se puede desilusionar Todavía se puede desilusionar Todavía se puede desilusionar Fácilmente Un poco De trabajo, etc. Ahora sí Este es el cateto ¡Ay, guay! 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 Una vez en el capítulo y o está pero si acaso lo estamos en el cambio pero es primero la x y después la y 0.3 y a 0.17 j 0.23 en i y 0.17 en j ahora se me queda, voy a sumar 0.23 con 0.23 i es con i 0.23 en i y en j si se me cancela porque tienen signos diferentes pero me queda una componente de esta fuerza brutal 0.46 en i newtons con la magnitud total la magnitud del total de las fuerzas hacia q es igual a 0.46 newtons en dirección y lo cual es lo mismo que x positivo y acabamos el ejercicio listo muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado espero que les haya gustado y nos vemos en la proxima bye x x x x x x x x